Hallazgo de documentos clasificados en posesión de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos aseguró el jueves que cooperará con la justicia luego de que fueran encontrados archivos que datan de su época como vicepresidente de Barack Obama en su residencia privada de Wilmington en el estado de Delaware. La gente sabe que tomo los documentos y el material clasificado seriamente. También dije que estamos cooperando completamente con la revisión del Departamento de Justicia. Como parte del proceso, mis abogados revisaron otros lugares donde documentos de mi tiempo como vicepresidente estaban almacenados y terminaron ayer. Encontraron una pequeña cantidad de documentos con sello clasificado en gabinetes de mi casa y mi biblioteca personal. Los abogados de Biden inspeccionaron sus dos residencias privadas luego de que fuera encontrada una decena de documentos clasificados en una oficina que el presidente usó en Washington. No se halló ninguno en su casa de la ciudad costera de Rehoboth, en la costa este. Los republicanos reaccionaron rápidamente pidiendo que se investigue al mandatario. El Congreso debe investigar esto. Es un individuo que ha estado en el gobierno por más de 40 años. Dijo en el programa 60 Minutos que estaba preocupado por los documentos asegurados del presidente Trump. Y ahora sabemos que como vicepresidente mantuvo documentos al descubierto por años en diferentes lugares. El Departamento de Justicia informó que designó a un fiscal especial para investigar los documentos clasificados de Biden. Estas revelaciones ponen en aprietos al presidente, mientras las autoridades investigan también una supuesta mala gestión de archivos confidenciales de su predecesor, el republicano Donald Trump. El FBI registró en agosto pasado el club privado de Mar-a-Lago, Florida, donde vive el multimillonario desde que se fue de la Casa Blanca. Una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales.